Santa Fe Clan y Xochitl Galvez se reúnen. La precandidata presidencial de la oposición Xochitl Galvez sostuvo recientemente un encuentro con el reconocido rapero mexicano Santa Fe Clan. Durante la reunión, Santa Fe Clan expresó sus deseos de mucha suerte y éxito al aspirante presidencial, quien representa a las coaliciones conformadas por el PAN, PRI y PRD. En un gesto de agradecimiento, el rapero agradeció a Xochitl Galvez por su apoyo, comentando de manera informal qué chido que apoya al barrio jefa. Este comentario, aunque inusual dada la naturaleza de la interacción, se ha vuelto objeto de atención en redes sociales y en la opinión pública. La precandidata por su parte recibió los buenos deseos con gratitud y expresó su aprecio a través de sus canales oficiales de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!